¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, gastrofans! Aquí la calaba Cati. ¡Qué flaca! Aunque esta es de hueso ancho, porque le gusta andar comiendo sopa de médula. Y esa es la receta que les voy a enseñar a hacer el día de hoy. Esta sopa se hace con el interior de la espina dorsal de un arrés. No hay que confundirlo, claro, con el tuétano, que es el interior de los huesos largos, como los fémuros de dicho mundo. Acompáñenme. Para hacer esta sopa vamos a utilizar 300 gramos de médula, 2 litros de agua, 3 dientes de ajo, media cebolla, 4 hojas de pasote y cantidad suficiente de sal. Cuase la médula en el agua y poco a poco vierte los demás ingredientes. Ahora ya la venden limpia, pero si no encuentran, recuerden quitarle una membrana gris que la recubre por completo. Por más terrorífico que parezca, la médula es una parte súper nutritiva y muy rica en grasas. La puedes conseguir en los mercados públicos y por lo general la venden en los puestos de vísceras, al lado de donde están las carnes más comunes. Por viejos que parezcan esos locales, es muy importante seguir consumiéndoles, pues estas viandas se han conservado desde hace mucho tiempo en nuestra historia. Ahora hay que espumar poco a poco el caldo y cocer la médula durante una hora. Después de esa hora de cocción, vamos a retirar la cebolla, el epasote y los ajos. Recuerden reservarlo porque justo los caldos son el alma de la fiesta. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo de alma si soy una simple calaca? Ahora hay que cortar la médula en trozos de 3 centímetros aproximadamente. Para hacer la salsa se va a necesitar 4 chiles chipotles adobados, medio kilo de jitomate en cuartos, un litro de caldo de res, media cebolla, dos dientes de ajo, una pizca de sal, una cucharadita de aceite y una pizca de comino. Para hacer la salsa hay que verter todos los jitomates en la licuadora, nuestra mitad de cebolla y comenzar a licuar. Ahora integremos el par de dientes de ajo y los 4 chiles chipotles con una pizca de comino. Ahora calentemos nuestra cucharada de aceite para en este freír nuestra deliciosa salsa de jitomate con chipotle. Cuando esté muy caliente el aceite vamos a tirar nuestra salsa. Yo lo que voy a hacer en este momento es verter el caldo de la cocción de la médula en el vaso de la licuadora y agitar un poco para aprovechar todo lo que se quedó en el fondo. Un poco más. Y por último hay que revolver muy bien. Esperemos a que rompa el primer hervor para agregar el caldo de res. Vertemos el caldo de res y hay que esperar a que esta pócima reduzca al menos un poquitín para poder integrar y sazonar nuestra médula. Como ya hirvió vamos a sazonar un poco y si escuchan ruidos y gritos gastrofans es de mis almas perdidas que ya olieron que se les está cocinando una deliciosa sopa de médula. Les va a encantar van a ver vamos a revolver un poco la sazón que acabamos de integrar y llegó el momento que todo mundo esperaba hay que integrar la médula en nuestro delicioso caldo. De nuevo hacemos esta mezcla y vamos a esperar aproximadamente unos 20 minutos para que se sazone y esto quede listo para comerse. Esta sopa es muy muy buscada en el estado de México porque el frío hace que les tiemble el esqueleto. Vamos a probarla. A mí se me hace. Que voy a regresar a la tierra de los vivos a comerme todas esas sopitas de médula. Hola gastrofans. El día de hoy vamos a hacer olla podrida. El origen de este plato no es lo que te imaginas sino que viene del nombre de po de herida. Y solo los más pudientes y los más poderosos eran los que se acercaban a ella. Acompáñenme a preparar. Para esta olla podrida vamos a necesitar 250 gramos de muslo de pollo. Chambarete de resa en trozos. Maciza de cerdo en trozos. Y espinazo de cerdo. 500 gramos de jitomates en cuartos. Una cebolla en cuartos. Un chile jalapeño. Y cuatro dientes de ajo. También utilizaremos dos litros de pulque fresco. Dos de agua. Dos chiles pasilla. Y un guajillo desvenados. Para las verduras necesitarás. 50 gramos de habas frescas. Chícharos y cola en cubos. 250 gramos de papa, calabaza, zanahoria y chayote. Todos en cubos medianos. 200 gramos de jote limpio. Y una pieza de elote en cuartos. En una olla grande, vierte los vegetales. Recuerda que tienen que ser porciones medianas. Para que no se deshagan con la cocción tan larga de este guisado. Aunque dicen que el pulque ayuda a que se conserven muy firmes. Después, acomoda el chambarete, la maciza, los muslos y el espinazo de cerdo en la olla. Este platillo está presente en libros antiguos. Como el quijote de la mancha. Hay referencias de su consumo en el capítulo 47. En la segunda parte, del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Donde narra el episodio en el que Sancho, el escudero glotón. Toma posesión del gobierno de la insula barataria. Vierte la mitad del agua. La mitad del pulque. Tapa y cuece a fuego medio bajo. Por una hora. Remoja los chiles secos en agua caliente hasta que estén suaves. En una licuadora, vierte los chiles remojados. Y el chile jalape. Esto se licuará junto con los dientes de ajo. La cebolla en cuartos. Y el medio kilo de jitomates en cuartos. Agrega un poco de agua de remojo para que la salsa no quede muy espesa. Licúa esta mezcla hasta que esté completamente integrada. Destapa la olla. Y cuela sobre ella la salsa que acabas de licuar. Yo siempre utilizo una cuchara para colarla más fácil. Recuerda que no se debe de ir ningún resto de semillas. Y cuando hayas terminado, íntegra al caldo con ayuda de tu cuchara. Recuerda no mover mucho para evitar que se deshagan las verduras. Y por último, un pedazo de manta de cielo, cuatro hojas de laurel, tres pimientas negras, dos pimientas gordas, tres ramas de tomillo y sal de mar al gusto. Y ahora, mi parte favorita. Vamos a hacer un amarre. ¿Qué digo? Un saco de especias. Sobre la manta de cielo, coloca las ramas de tomillo, las hojas de laurel y por último, las pimientas negras y gordas. Envolvemos todo esto y lo amarramos. Puedes hacerlo con la misma manta o con un hilo de caña. Quedó bonito, ¿eh? Sumérgelo en tu olla y retíralo después de 30 minutos. Con este saco, no tendrás que estar buscando las especias en tu olla. Y ninguno de tus invitados morderá una pimienta. Vierte la mitad restante del agua y el pulque y cuece sin tapar por 30 minutos más. Después, prueba tu guisado y si hace falta, rectifica la sazón de tu olla podrida. ¡Ya! Lo importante de este platillo es su cocción lenta y que no lo muevas mucho para que las verduras no se deshacen. ¡Vamos a probarlo! Hola, en esta ocasión vamos a preparar unos tacos placeros para zombies. ¿Y por qué son para zombies? Porque tienen guisados. Guisados rojos de maguejo. Viscosos, pero sabrosos. Al cocinarse, se vuelven crujientes. Y sí, son sabrosos, pero ya no están viscosos. Los insectos forman parte de la dieta de los mexicanos desde la época prehispánica. Son unos gusanitos. Están en estado larvario. Miden hasta 4 centímetros. Tienen mucha proteína y bastante grasa. Vamos a ver los ingredientes. 2 chiles serranos huevos limpios. 1 cuarto de cebolla. 1 diente de ajo. 350 gramos de jitomates maduros cortados en cuartos. 6 jumiles tostados. Sal al gusto. Pimienta negra entera. Para nuestra salsa vamos a poner a tarte mar. 2 chiles serranos. 1 cuarto de cebolla. El diente de ajo. Y los jitomates. Y así los dejaremos hasta que estén tatemados. Retiramos todos los ingredientes, ya que están tatemados. Y los vamos a llevar a moler. Y ahora que ya tenemos martajada nuestra salsa, y vamos a agregar los jumiles. Estos también se les llama chinches de moro. Si los llego a comer uno crudos, tienen un sabor pincente como canela. Algo así. La temporada donde uno los puede encontrar y se recolectan es en noviembre para Día de Muertos. Los vamos a agregar. Y los vamos a moler. Vamos a necesitar 120 gramos de gusanos rojos de maguey. 12 tortillas de maíz azul recién hechas. 80 gramos de chicharrón de cerdo troceado. La pulpa de dos aguacates cortada en cubos. 250 gramos de lopales cortados en tiras cocidos. Una taza de hojas de papa loquelite. 200 gramos de queso doble crema cortado en rebanadas. Salsa martajada con jumila. Este tipo de gusanos habita en magueyes pequeños en las raíces. Por lo tanto se alimenta de estas y es uno de los insectos más grasos. La temporada para la recolección es de septiembre a octubre. Los más largos llegan a medir hasta 4 centímetros. Tienen un aroma penetrante. Justo con estos gusanos se elabora la sal de gusano de maguey en Oaxaca. Tradicionalmente todos los ingredientes se ponen en la mesa y cada quien va preparando su taco con lo que más le gusta. Preparemos nuestro taco placero en unas tortillas bien calentitas. Con chicharrón, nopales, aguacate, queso, gusanos rojos de maguey, papa loquelite y salsa al gusto. El pápalo. Provecho. Provecho. Provecho.